Un saludo a todas y todos. Unas disculpas por estos minutos de retraso. Supongo que todavía somos rehenes de la caída de Google. Seminario sobre soberanía tecnológica, democracia, datos y gobernanza en la era digital. Una mirada desde el sur. Venimos de inercias muy fuertes, inscritas en los estados capitalistas desde los años 70. Se ha planteado que el capitalismo nació, ha tenido cuatro siglos de ascenso y llevamos un siglo de retroceso sometido a enormes crisis. La última que todavía arrastramos es la de los años 70, que se expresa con la subida de los países del petróleo por la crisis del Yom Kippur, pero que en realidad tenía detrás un hundimiento de la productividad. Y que ha ido reproduciéndose y agotando cada vez que ha encontrado algún tipo de salida el abanico de respuestas posibles. La crisis del modelo keynesiano se solventó con un desarrollo tecnológico exponencial que, acompañado de una muy baja presión sindical, condujo a una destrucción de empleo y a un incremento de la tasa de explotación, además de un ataque desmesurado a una naturaleza que ya estaba golpeada. Al mismo tiempo, se construye una economía financiarizada. Conocemos que en 1971 Nixon va a declarar la no convertibilidad del dólar en oro dos años antes de que se diera finalmente por derruido el edificio construido, en 1945 en Bretton Woods, lo que se conoce como el capitalismo organizado, o después como la edad de oro socialdemócrata. El caso es que con esa declaración unilateral de la no convertibilidad del dólar en oro y con esa asunción del fin del capitalismo regularizado, comienza lo que después se va a denominar el consenso de Washington. Es decir, un modelo, también conocido como neoliberalismo, caracterizado por la privatización de los bienes públicos, por la desregulación de la economía, por la apertura de las fronteras, por una lógica estrictamente cuantitativa y monetarizada de la economía, que va a determinar que la fase actual del capitalismo esté caracterizada también por la financiarización de la economía. En fin, es lo que popularmente se llama la globalización o la globalización neoliberal, donde hay dos elementos que queremos hoy discutir porque se han radicalizado. Uno es la ensoñación tecnológica. A partir de ese momento hay lo que llamaban los hiperglobalizadores. Se planteaba que la globalización iba a solventar cualquier cuello de botella propio de la economía, de alguna manera queriendo desdecir los planteamientos marxistas más coherentes, que implican que es imposible que el capitalismo funcione sin crisis cíclicas, que es algo que recurrentemente se demuestra como cierto. Ese globalismo optimista planteaba que esa deslocalización industrial iba a permitir el fin de cualquier tipo de crisis. Bueno, hemos visto con la COVID-19 que lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Ha sido un aprendizaje cruel, como diría Rita Segato, muy, muy cruel a través de la pandemia de los problemas de la desindustrialización. Y al mismo tiempo que ha habido una ensoñación tecnológica ha habido una justificación técnica de casi cualquier problema. Es decir, por un lado se pensaba que la tecnología iba a solventar cualquier tipo de problema social con expresiones idiotas como la de Bush pensando que íbamos a veranear en Marte, cuando nos gustaría veranear en los ríos contaminados que ya no pueden recibir bañistas, incluso igual que muchos mares. Por lo tanto, ya digo, una ensoñación tecnológica y al mismo tiempo una gran mentira. Plantear que los problemas no son políticos sino que son técnicos y que por tanto tienen soluciones técnicas. Sobre todo, ya digo, con esa ensoñación de que en algún momento se solventará la crisis medioambiental, la soledad, las migraciones, la violencia, las fatigas laborales, cualquier tipo de problema iba a solventarse, ya digo, con una ensoñación tecnológica que desconocía la carga que implicaba, que no es otra que el metabolismo del capital. Es decir, ese sistema económico caracterizado por la propiedad privada de todos los bienes que son susceptibles de ser mercantilizados, es decir, todo se ha convertido en una mercancía, no solamente comer, beber, habitar, vestirnos, sino también el ocio, el sexo, el deporte. Hay una tendencia a la ocupación de aspectos cada vez más privados que se multiplican con un desarrollo tecnológico que nos hace radicalmente dependientes. Y por tanto toda esa construcción del mundo político sobre la base de estados nacionales que experimentaban soberanía en la medida en que eran los capacitados para decidir, que diría Smith, el estado de excepción se termina. Porque el estado de excepción te lo determinan o bien las empresas multinacionales o cualquier ataque informático que hace que se hundan las redes y deja paralizados los países. Por tanto decía que esta voluntad que emerge con enorme fortaleza en los años 70 de querer presentar cualquier problema político como un problema técnico, uno de los ejemplos que se está discutiendo ahora mismo en España, es si las pensiones es una discusión técnica y que por tanto simplemente echar cuentas y de ahí salen las decisiones. Y no es un problema político cuando es radicalmente falso, porque es una sociedad en la que se da a sí misma decisiones del tipo de la gente que no haya podido cotizar, por ejemplo, porque han sido mujeres que están dedicadas a la cría de los hijos y no han tenido un empleo ni se les ha remunerado el trabajo de los cuidados, si deben tener derecho también a una pensión. Eso es una decisión política a la cual después hay que buscar soluciones técnicas, pero son decisiones políticas. Bueno, todo esto que he planteado brevemente se sostiene sobre dos consensos. Uno popular, que es la ideología consumista, donde el proyecto de vida se articula en virtud de la capacidad que tiene uno de consumir. Y todo lo que hace, lo que estudia, lo que se esfuerza, lo que diría Foucault, lo que uno invierte en sí mismo como si fuera una empresa, en competencia con otras empresas, en una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos, tiene como objetivo, ya digo, incrementar nuestra capacidad de consumo. Y el otro gran consenso es lo que ha llamado Habermas la ideología de Silicon Valley, es decir, una vez más regresamos a ese metabolismo del capital, propiedad privada de los medios de producción y búsqueda de beneficio a través del mercado, que esto es lo que nunca se puede negar dentro del sistema capitalista. Por eso la expresión un poco tonta, desde un punto de vista estrictamente académico, de un capitalismo con rostro humano es absurda, porque Google nunca va a entregar su algoritmo ni Coca-Cola le va a dar a Pepsi-Cola su fórmula. Y por tanto, esa amistad no es posible, de la misma manera que en la lucha despiadada por los mercados, una empresa no va a buscar una buena relación con sus trabajadores, ni una relación cordial con los sindicatos, cuando tiene que competir por precios, cuando no puede competir por otro tipo de elementos con otros competidores que la amenazan con echarla del mercado. Es esa metáfora también de Sumpeter, de esa destrucción creadora, que es innegable, que es algo que cuando uno establece presupuestos marxistas, al analizar estas cuestiones, se ve reprochado cuando es Marx en una obra temprana como el Manifiesto Comunista, donde expresa junto con Engels ese afán absolutamente arrobado ante las capacidades tecnológicas de desarrollo del capitalismo, capaces a través del descenso de los precios de tumbar cualquier muralla china, de acabar con el feudalismo, de acabar con cualquier tipo de arcaísmo. Eso desde una perspectiva marxista nunca se duda, de que la capacidad que tiene el capitalismo de desarrollar las fuerzas productivas es absolutamente desmesurada en la historia. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es el precio que se paga, lo que significan los dolores acumulados, la depredación medioambiental, el incremento de las desigualdades, otro tipo de elementos que suelen enmascararse en todas estas discusiones. Por eso decía que todo esto que estamos planteando necesita consensos. El consenso popular es esa aspiración clase mediera consumista que se convierte en una ideología que ordena el devenir de los seres humanos en las sociedades occidentales de manera clara. Y después ese consenso empresarial y académico que decíamos que la expresión de Habermas se denomina ideología, de Silo Convali, donde se conjunta el mercado y las tecnologías. Bueno, hemos decidido arrancar esta nueva etapa del Instituto 25M. Por cierto, vamos a cambiarle pronto el nombre. Queremos incorporar la nueva realidad de España, que es una realidad que necesita unos valores ciudadanos diferentes, que son los valores de la red pública. Y también queremos incorporar en el nombre esta condición de red que tiene la realidad política en el siglo XXI. Pero bueno, todavía en el hoy Instituto 25M queremos inaugurar una nueva etapa con este seminario. Un seminario sobre soberanía tecnológica, sobre definiciones de la democracia, el significado de los datos, en qué consiste ese gobierno del gobierno que denominamos, o ese metagobierno que denominamos gobernanza. Es decir, esa asunción de que los gobiernos ya no se bastan para gobernar sociedades complejas, sino que necesita poner en marcha otros mecanismos que no tienen que servir, como ocurre en el marco neoliberal, para trasladar a las empresas y a los mercados estas fórmulas de gobierno, sino para incorporar a la ciudadanía. Sin olvidar que participar también es trabajar de más. Y es absurdo reclamar a una ciudadanía que ve incrementada su jornada laboral, o que ve incrementada sus exigencias, que le dedique tiempo a ese aspecto colectivo que es la política, si no se le ayuda también de alguna forma a que lo desarrolle, porque si no la militancia o el trabajo político se convierte en una tarea repetida de personas que tienen esa lucidez de entender ese trabajo colectivo, pero que al final se sobrecargan de trabajo con los problemas que implica esa ausencia de un diálogo más amplio, y que también va a formar parte de nuestra reflexión. Porque creo que uno de los principales problemas que tienen las democracias ahora mismo en el siglo XXI tiene que ver con, al tiempo que se habla de la obsolescencia de los estados nacionales, se habla menos de la obsolescencia de los partidos políticos como tales, cuando son los partidos políticos los que gestionan estos estados nacionales. Esa reflexión está pendiente. Bueno, decíamos que hemos arrancado esta nueva etapa del Instituto 25M con una reflexión sobre la tecnología, porque la tecnología parece que es algo que nos pasa, algo que nos coloca en una situación pasiva y que no nos permite entender las posiciones que estamos perdiendo como país. No hay que olvidar que España es el país, como dijo uno a uno, de que inventen ellos, que parece que nos bastaba. Todas las élites del siglo XIX han planteado que España no era un país de derechos, sino que era un país de identidades. Y que, por tanto, para ser español no tenías que reclamar derechos, sino simplemente bastaba con que portaras banderas. Toda esa lógica arrastrada desde que Carlos IV no entendiera que la monarquía era un depósito de la nación, y ocurrió con Fernando VII, explota con 1845 y esa constitución de Narváez, donde se establece que la soberanía nacional es una cosa compartida, no entre el pueblo y los reyes, ni siquiera el pueblo, sino las cortes, como algo representativo de ese pueblo que ni votaba, y, por supuesto, el monarca. Y a partir de ese momento, donde se está discutiendo en el ámbito europeo que las monarquías tienen que ser parlamentarias, incorporar derechos, en España las élites económicas, latifundistas, los inicios del desarrollo capitalista, y, por supuesto, la monarquía borbónica, va a establecer que no, que para ser español no tienes que ser sujeto de derechos, sino que basta con que seas copartícipe de una identidad como español. Por tanto, las élites en España son monárquicas, son centralistas, son católicas, son partidarios de un catolicismo clientelar y, frente a ellos, la alternativa no va a ser monárquica, sino que va a ser republicana, no va a ser centralista, sino que va a ser federal, no va a ser católica, sino que va a ser laica, no va a ser capitalista, clientelar, sino que va a reclamar fórmulas socialistas, comunistas, anarquistas, o, en cualquier caso, un capitalismo que no sea aquel que definía como ese capitalismo de oligarcas y caciques de Joaquín Costa. Bien, decía que en esta España, del que inventen ellos, en un momento en donde España se está periferizando en la Unión Europea, en un contexto, además, donde la pugna entre China y los Estados Unidos está convirtiendo a Europa en un convidado de piedra y, por tanto, España es una convidada de piedra dentro de un marco europeo igualmente convidado de piedra. Cuando Reagan plantea la guerra de las galaxias en aquel momento en la Unión Soviética, está planteando un control tecnológico de la información y eso es uno de los elementos centrales de la tecnología que hace que hoy una de las principales fuentes de economía, aparte del dinero, sean los datos. España somos un país de 46 millones, 47 millones casi, de productores de datos que no tenemos el control sobre nuestros propios datos y no tenemos el control sobre nuestra propia tecnología. Tuvimos un pequeño despunte en tecnologías medioambientales pero rápidamente se revirtió porque con Aznar hubo una entrega de España a una lógica atlantista que nos hizo dependientes de los Estados Unidos. Es decir, que la lectura de la derecha española pasó por entregar nuestra posición de una manera subordinada al devenir norteamericano y bueno, pues no ha revertido ninguna de nuestras dependencias, no ha revertido nuestra herida colonial, no ha revertido nuestra herida territorial, no ha revertido nuestra herida social, seguimos siendo un país con enormes desigualdades y no ha revertido tampoco nuestra herida ciudadana y esa debilidad de la esfera pública española. Por tanto, es momento, le digo, para plantear una vez que se ha verificado que esa subordinación a Estados Unidos que pretendió andar no ha solventado nada, una vez que también se verifica que esa renuncia al desarrollo tecnológico convierta a España en un país de servicios turísticos, de camareros y hoteles al servicio de las clases medias europeas a no ser que se haga una reflexión tecnológica que permita que nuestro país se inserte en esta economía global de una manera soberana, sin olvidar, por supuesto, los peligros inherentes a esa falta de capacidad tecnológica como decíamos antes que se expresa de una manera evidente cuando se cae Google y te quedas sin la capacidad de desarrollar ni siquiera cuestiones de defensa. Al mismo tiempo, la posibilidad de que empresas con un poco de capacidad tecnológica internacional como Telefónica se subordinen a la lógica norteamericana cuando ni siquiera parece que se les permite dialogar con empresas chinas genera esta periferización. Termino aquí simplemente quería plantear que en esta nueva fase del instituto vinculado a Podemos queríamos arrancar con una reflexión tecnológica. No miramos por el retrovisor, miramos con las luces largas y en ese sentido consideramos radicalmente necesario un debate sobre la soberanía tecnológica. Quiero agradecer a Aitor Jiménez y a Ecaiz Cancela que me acompañan por el estudio que habéis desarrollado que aportamos dentro de estas jornadas y lo aporta el Instituto 25M como uno de los primeros productos que a lo largo del 2021 iremos incrementando con cursos de formación internacional vamos a ser capaces de recuperar un internacionalismo desde la formación con partidos políticos de la izquierda latinoamericana también Portugal Francia con un seminario internacional con las mejores figuras vamos a desarrollar igualmente bueno pues especialización en la posibilidad de que los cuadros políticos tengan mayores capacidades retóricas y de trabajo en las redes sociales vamos a recuperar estudios sobre la situación social laboral de España que con la crisis se perdieron y tenemos que recuperarlos vamos a intentar analizar igualmente que ocurre con los valores democráticos en las fuerzas armadas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado vamos a analizar que ocurre con los partidos políticos en el siglo 21 queremos analizar cual es el papel del trabajo en este desarrollo tecnológico queremos analizar el papel de ese sujeto esencial transformador que ha irrumpido con muchísima fuerza en el siglo 21 que es el feminismo en fin mirada ya digo con luces largas y que en el simple hecho de comenzar esta primera actividad dentro del instituto con una reflexión tecnológica da prueba de este compromiso con el futuro quiero pasar la palabra a Hitor Jiménez uno de los coautores y coordinadores de estas jornadas dándole las gracias por vuestro trabajo por el esfuerzo realizado y por esa mirada independiente que habéis expresado Soke Hitor tienes la palabra y muchas gracias muchas gracias Juan Carlos por habernos presentado y contextualizado yo lo que voy a centrarme es a detallar y tratar de desgranar un poco el hilo conductor del informe que hemos presentado al calor de estas jornadas y que ha sido auspiciado por el instituto de nuevo gracias por habernos dado este cobijo intelectual tan importante en estos tiempos de hegemonía cultural de Silicon Valley yo voy a empezar por lo sencillo y quiero seguir por ahí soy de pocas palabras y de escribir más que de hablar ¿qué es esto de la transformación digital? porque se habla mucho de transformación digital pero parece que nadie sabe lo que es se nos vende como la magia solucionadora que va a pasar a resolver todos los problemas así de repente pero cuando uno empieza a rascar en esto de la transformación digital ¿qué se encuentra? se encuentra el viejo neoliberalismo radicalizado esa vieja rabia libertaria que quiere cuestionar y derrumbar el estado de bienestar antes el mercado se nos vendía como la solución a todos los problemas y esto derivó en las dos crisis económicas más graves del siglo XX y también del XXI ahora este nuevo neoliberalismo nos dice que el mercado más la tecnología nos va a solucionar la vida pero de nuevo bajo esta capa de innovación y de revolución creativa se esconde de nuevo esta expropiación este despojo de los bienes comunes y de nuevo yo soy de pocas palabras pero quiero señalar algunos aspectos donde podemos ver como esto de la transformación digital no es nada más que un lobo disfrazado empecemos por lo laboral ¿qué es esto de la transformación digital de lo laboral? pensemos en los algoritmos de Uber en los algoritmos de Deliveroo en los algoritmos de Globo ¿qué han hecho sino aumentar la precarización del trabajo? hemos retornado de nuevo al trabajo por pieza hemos retornado de nuevo a la monitorización y a la vigilancia de los trabajadores hemos retornado de nuevo a un régimen en el que los trabajadores ni siquiera pueden sindicalizarse un régimen donde los trabajadores no pueden encontrarse junto a otros para discutir y debatir estas empresas han hecho lobby para tratar de contestar y rechazar la organización obrera estas compañías quieren reescribir el estatuto de los trabajadores por medio de códigos algorítmicos pensemos en los derechos sociales y en esta transformación digital de la administración ¿qué se esconde detrás de esta transformación digital que nos dicen que va a resolver todos los problemas de nuestro decadente estado de bienestar y de nuestras administraciones públicas pensemos lo que ha pasado en Suecia y lo que ha pasado en Estados Unidos donde bajo la égida del progreso y de la eficiencia han automatizado los servicios de prestaciones sociales encargándoles estos algoritmos a corporaciones privadas y bajo estos asépticos pretendidamente asépticos algoritmos neutros científicamente neutros se escondía la ideología neoliberal que ha expulsado a decenas de miles de personas de sus derechos sociales y esto no lo decimos Hekaich y yo esto lo dicen las propias auditorías que han hecho estos países tras comprobar que estos algoritmos se habían equivocado pensemos ahora en la educación ¿cuántos de vosotros y de vosotros que nos estáis viendo no habéis tenido que de repente haceros una cuenta en Gmail haceros una cuenta en Meet y sumergiros en estas plataformas digitales ¿cuántos de vosotros y de vosotras nos habéis visto de repente dependientes para recibir un derecho como es el de la educación a través de una corporación digital una corporación a la que no la podíais decir no a la que tenéis que dar vuestros datos el dato de vuestras hijas y el de vuestros hijos datos que acompañarán para siempre a estas corporaciones sin que el Estado pueda decir nada no tenga ni una sola palabra pensemos también en la esfera pública y esto de la esfera pública no es poca cosa pensemos en Facebook ¿quién gobierna la esfera pública en estos momentos? ¿es el Estado? ¿es la sociedad? ¿es los colectivos sociales? gran parte de la esfera pública de hoy está gobernada por una sola compañía en régimen de monopolio Facebook Instagram pensemos también en el arte ¿cuántos de vosotras y de vosotros no estáis accediendo al arte única y exclusivamente a través de Spotify de Youtube de Netflix cada vez más artistas se están organizando para protestar contra las condiciones onerosas de explotación que les imponen estas plataformas contra las que no tienen respuesta ninguna todos estos cuestionamientos todos estos nuevos fenómenos que como decimos lo han llamado transformación digital lo han llamado innovación tecnológica han escondido una privatización un expolio del estado de bienestar y de nuestros bienes comunes y esto está derivando en tres grandes terribles consecuencias ahora odalecemos de una grave dependencia tecnológica dependencia tecnológica ¿por qué? porque ninguna de estas plataformas ninguna de estas grandes corporaciones solucionadoras están aquí están lejos en otros países no tenemos ningún control sobre ellas sobre nuestros datos sobre nuestra esfera pública sobre nuestra educación sobre nuestro arte sobre nuestros códigos de los trabajadores esta dependencia tecnológica está derivando en una dependencia política porque ¿qué pasa cuando dejamos que otros esquivan nuestras normas de convivencia nuestros discursos políticos? cuando dejamos que otros escriban nuestras normas laborales ¿cómo debemos de trabajar? esta dependencia tecnológica y esta dependencia política también está derivando en una dependencia económica al fin y al cabo los medios de producción del siglo XXI están ahora en manos de estas compañías de las que dependemos tecnológica política y socialmente esto está derivando en una triste pérdida de soberanía por eso decimos que para nosotras soberanía tecnológica es solo un aspecto más de la soberanía política por eso tal vez sea hora de preguntarse si queremos que nuestras vidas estén en manos de grandes corporaciones criminales como Google o como Facebook quienes han sido repetidamente condenadas en instancias judiciales de todo el mundo tal vez sea hora de preguntarse ¿qué tipo de transformación digital queremos? ¿queremos una transformación digital que ponga en el centro a las corporaciones o queremos una transformación digital que ponga en el centro a las personas? Bueno, que sepáis que la idea principal del informe y de las conferencias era reseñar que la tecnología no es una cosa abstracta Bueno, Pedro ha dicho muy bien de la ensoñación yo digo sueño tecnológico y mostrar que está sujeta a una serie de dinámicas económicas y geopolíticas determinadas entonces lo que se trataba era un poco centrar el debate y centrar un poquito la discusión y el discurso en torno a dos cuestiones que consideramos fundamentales de un lado el análisis del capitalismo de manera empírica del capitalismo digital de manera empírica y cómo afecta a España y en segundo lugar cuáles son cuáles son los límites que impone a España y por tanto cuáles son las posibles alternativas por eso la primera cuestión que señalamos es geopolítica el desarrollo de la economía digital está embarcada principalmente por dos países que son Estados Unidos y China ambos han desarrollado dos economías muy distintas aunque ambas se han integrado de manera bastante adecuada al capitalismo neoliberal global Estados Unidos lo ha hecho a través de la privatización y de la regulación de las infraestructuras entregando desde los 80 incluso antes todo el peso del desarrollo tecnológico a una serie de industrias muy concretas y se ha caracterizado por abrir los mercados extranjeros no con bayonetas no con tanques ni con armas sino a través de acuerdos comerciales es decir son las regulaciones que Estados Unidos destruye en estos países lo que explica su hegemonía y luego China que se ha caracterizado por lo que se ha llamado un capitalismo de estado pero lo que ha llevado a cabo era un control de capitales lo que ha hecho es regular y tejer una alianza muy estrecha con las empresas a veces estatales como es el caso de ZTE o como las empresas que son de los propios trabajadores como es el caso de Huawei pero la integración de China en el mercado global se ha caracterizado por un modo de capitalismo que sigue siendo financiarizado pero con mucho más control sobre los procesos y con mucho más control precisamente porque China tenía el objetivo tenía un objetivo y era desconectarse del imperio americano entonces en este contexto ha surgido la interpretación la interpretación es la interpretación europea que viene principalmente viene principalmente caracterizada por la posición de Alemania y Francia del eje franco-alemán entonces ambos han creído que la mejor forma de de responder ante este reto es señalar que los mercados no eran lo suficientemente libres que solo es asegurando la libertad del mercado como vamos a conseguir salir de esta encrucijada bueno esto parte de una de un hecho empírico incierto es decir si hay competencia no es que el mercado no funcione bien sino que el mercado funciona demasiado bien y el mercado ya no beneficia a las empresas ni alemanas ni francesas y mucho menos al resto de empresas europeas como puedan ser las españolas para eso no hay más que fijarse en el caso que mencionaba que mencionábamos anteriormente de telefónica que tiene que depender para ofrecer buena parte de sus servicios a sus clientes de Google de Microsoft de Amazon incluso hasta hace unos meses de Huawei entonces dadas estas posiciones europeas dadas este ahínco por reforzar los mercados con el único objetivo de gestionar la digitalización de un modo en que siga beneficiando al eje franco-alemán y no al resto es decir del mismo modo en que se han solventado las crisis de la eurozona y las distintas cuestiones políticas desde la integración europea ya ha llegado el momento de tener una posición propia una posición de soberanía digital propia que ni sea en el ámbito internacional dependiente de Estados Unidos y de China ni en el ámbito económico dependiente de los mercados globales y mucho menos que siga las lógicas del sistema capitalista que han demostrado que funciona muy bien este sistema y que ha expulsado a España no solo a la periferia sino a una posición de subdesarrollo tecnológico a una posición donde realmente no puede competir donde eso va a generar más desigualdad y pobreza donde la automatización de los procesos productivos no es que vaya a destruir empleos en España porque no va a haber buenos empleos que destruir sino que va a convertir en un país del consumo focalizado en el turismo y donde las cuestiones digitales tendrán poco o nada que decir más que para extraer los datos que alimenten los sistemas del centro global entonces aquí es cuando nacen determinadas iniciativas para asegurar la soberanía tecnológica desde un punto de vista no capitalista diseñar plataformas públicas que no sean plataformas privadas y mucho menos plataformas extranjeras es decir un apoyo prolongado del estado de esas plataformas públicas que sean capaces de sostener como infraestructuras los servicios de salud los servicios de educación las administraciones pero insisto desde un punto de vista público donde el mercado no tenga nada que ver entonces esto que era una cuestión básica antes de la digitalización ha tomado mucho mucho dominio ahora entonces bueno supongo que tendréis todas y todos la oportunidad de leer este documento en unas horas cuando se publique y nada agradeceros mucho que asistáis a estas conferencias y que las disfrutéis mucho vamos a hablar ahora con Evgeny Morosov sobre las alternativas al capitalismo digital expondrá un poco su crítica al concepto del capitalismo y del medio de producción incluso marxista y seguro que dibuja algunas de las alternativas no os mováis que ahora conectamos que es un autor la verdad es que nos ha parecido siempre radicalmente interesante porque frente a ese que decíamos esa soñación ese sueño digital esa gran mentira tecnológica él bueno pues ha venido alertando seguramente rompiendo esa falsa mirada que no era ingenua sino que era interesada que pretendía decir que bueno pues que desaparecen las luchas de clases desaparecen los conflictos en este mundo maravilloso tecnológico que parece que está pensado para mejorar la vida de los seres humanos y luego es mentira hemos visto lo que ha pasado con Facebook hemos visto como el Brexit buena parte de las victorias de algunas fuerzas políticas de la extrema derecha han sido posibles por la mercantilización de los datos y todo ese tipo de cuestiones no hemos hablado pero a lo largo de las jornadas se mencionará el incremento de la pérdida de salud mental la soledad una serie de elementos que me temo que las nuevas tecnologías dejan de lado porque su razón de ser como decíamos antes es repetir ese metabolismo del capital así que encantados de escuchar a Evgeny Morozo que empieza ¿en tres minutos? Sí, en unos minutos Muy bien pues muchísimas gracias como decía bienvenidos a esta nueva etapa y bienvenidas a esta nueva etapa del Instituto 25M vamos a estar en contacto con otros institutos de formación de pensamiento europeos y latinoamericanos porque creemos que el pensamiento es en red el pensamiento tiene que ser compartido y esperamos contar con vosotras y con vosotros inscribíos a nuestro instituto a las redes para recibir toda la información y ojalá seamos capaces de poner en marcha esta alternativa que sabemos que reclama una cierta estructura pero sobre todo mucha horizontalidad y mucho debate decía Machado aquello que en España de diez cabezas nueve invisten y una piensa bueno pues vamos a procurar que piensen unas cuantas más ahora en un tiempo en donde parece que la derecha y la extrema derecha se han dedicado a investir y sobre todo hacer mucho mucho ruido para que parezca que todos somos iguales y para que de alguna manera la política deje de ser la herramienta de solventar los problemas y se convierte en algo despreciable porque nosotros ganamos los gobiernos pero ellos tienen el poder muchas gracias y ahora nos vemos con Morzov hasta pronto con Morzov y Gracias.